Con respecto a lo que vos decís, mirá, la ventaja de ustedes me lo van a entender, yo venía del periodismo, hermano, en periodismo la primicia de hoy mañana sirve para envolver pescado podrido, ya no sirve. En nuestra época Laura servía que al día siguiente no servía, en 10 minutos no sirve. Entonces, ¿qué pasa? En aquella época había un dicho que decía tramposo como final de viernes, porque en general los autores buscaban una idea y la mantenían toda la semana en el freezer y el viernes la echaban a rodar para que la gente se quedara enganchada para el lunes. Claro. Cuando venís del periodismo no sabés hacer eso, cuando venís del periodismo y se te ocurre una idea la tirás hoy. Papá, porque se quema, se te quema las manos, Kike, claro. Al principio Lecouna, como no nos conocíamos y era mi primera telenovela, dos veces me llamó puteándome porque le había terminado la novela. ¿Qué me haces gallego? Me terminaste la bodega, pelada, este vato. Le digo, no, espera, pero ¿cómo la seguís? Le digo, espera mañana, le digo, no sé, hoy no sé, espera mañana. Y eso fue lo que pasó. La gente decía que yo ponía, hacía periodismo dentro de la telenovela. Ponías actualidad, pasaban cosas, sí, sí, sí. Pero yo lo que hacía era actualidad. El SIDA era actual. Claro. Claro, vos veías lo que yo escribía un mes después, pero era actual. Es decir, yo emprendí una lucha y además te digo, me bancaron mucho todos. Empezando por Andrea, que me lo bancó por Arturo Mali, que Arturo, primero, no era un actor de telenovelas. Actor maravilloso, el sombrero. Y fíjate que además hubo mensajes muy positivos, porque el personaje Sebastián, que lo hacía el finado Baloguidi, era amigo muy querido de Celeste. Sí. Y ¿dónde te digo que se pasaba un mensaje maravilloso? Cuando Sebastián, que ya estaba con el capósito, la enfrenta a Celeste en la cocina y le confiesa que tiene SIDA. Celeste tiene un embarazo de siete meses. La pasa así. Y él llorando le dice, tengo SIDA y perdón, ella siempre en silencio, perdón por no decírtelo y que esto y que lo otro, bla, bla. Y dice, bueno, yo sé que no nos vamos a ver más. Y se despide, se va y cuando abre la puerta Celeste le dice, Sebastián, si te vas sin darme un beso. Y se le acerca y le da un beso. Ahí el mensaje cuál era, podés besar tranquilo, no te vas a contagiar, contagias por sangre y semen. Eso era lo positivo que tenía. Fabuloso. Si mostrábamos la información, la estábamos mostrando. Yo me acuerdo una vez que en Tiempo Nuevo, Neustadt se quejaba de que el Estado no tenía una campaña de educación sexual para con el SIDA. Y Mariano Grondona dijo, afortunadamente existe Celeste. Para mí sabe lo que fue eso. Me imagino, me imagino. Ay, tengo tantas cosas que preguntarte, Enrique, pero Leo, querés preguntarle, saludar a Enrique Torres. Sí. Gracias. Gracias. Gracias.